Manuelito, ¿eres tú? Sí ¿Qué andas haciendo? Cuántas del circo ¿Neta? Sí ¿Para qué? Porque hay un boleto ¿Neta? Sí, porque allá del circo está muy caro ¿A cómo los dan? A 30 los niños y a 40 los de los grandes ¿Y ahorita? ¿A cómo los dan en la calle? A la calle 20 ¿A 20? ¿Y ya traes el billete de 20 en la mano? Sí ¿Y no lo encontraste? No, ahorita va a pasar por acá Bueno mi gente, pues aquí está mi compa Víctor Mi compa Toco Mi compa Rodolfo Manuelito Y Jorge Luis Tú mismo di que te llamas Jorge Luis De machaca De machaca seca De uno por uno Yo primero Segundo yo Tercero A ver Para empezar Quiero que me digan ¿Qué tanto les gustan los dólares a ustedes? Policia ¿Eres tú? Pareces cowboy Tú soy yo ¿Y por qué andas así? Para andar bien guapo De por sí De por sí la gente Toda anda hablando de ti ¿Qué andas diciendo pues? Que eres el niño más guapo del mundo Muchas gracias Tanto cabrón ¿Qué rollo me toco? Cero ¿Qué dice mi compa Toco? ¿Qué tal si vamos saludando a la gente? ¿Cómo están? Dile La gente ¿Cómo está? Muy bien o muy mal Lo engañó con otra Su novio Su esposo Hay muchas cosas Les tengo que contar Que me tiro un pedón No pero adentro de la casa Oye ¿Cómo te duras de pantalón? ¿Sí ves? Sí ¿Y eso que se da de escoción? ¿No te dije? Sí ¿Es el mismo de siempre? El mismo de siempre Oye ¿Eh? Vamos a recoger a Rodolfo Ajá A Rodolfo A Cacamoco A Cacamoco A mi compa El Guerejío A Víctor ¿A quién es Víctor? A Víctor El hijo del Bocabraba ¿Esta clave es él? Va a tener la boca más brava ¿Al hijo del Bocabraba ¿Sí le conoces? Sí Sí Ya sé quién es Mi compa Víctor Al Víctor Y luego a Manuelito A Manuelito 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 el ojo verde El viejo El ojo verde Saludazo Mira qué bonito Se están poniendo los árboles Toco Y aparte ya va a llover ¿Eh? Ya va a llover Ya Ya estamos propensos A las primeras lluvias Así es Se nos acaba Bueno no Vamos a la mitad de junio Pero siempre dicen que llueve Para el 24 de junio El mero día de San Juan Espero que no se equivoque la gente Y ya Ya queremos que pegue una llovinada Porque está haciendo un calorón aquí Estás haciendo un calorón Oye hablando de calorón Deberíamos ir a comprar un helado Ay sí Es cierto Mi gente bonita Aquí andamos una tarde en el tamarindo En el tamarindo Déjenme decirles Que hoy Les tengo una sorpresa A unos chavalones Que por lo regular siempre los miran aquí en mis videos En este caso A Manuelito Y a Víctor Casi no los miran Pero Vamos a ir a recoger a Rodolfo Y a Cacamoco A ver si lo encontramos Mi compa Mucha gente dice No le digas Cacamoco Pero es que así lo ubican ya Jorge Luis Jorge Luis se llama Vamos a ir a buscarlos A todos Y darles una vueltita Comprarles un heladito Y darles una sorpresa Ahorita le vamos a decir De qué se trata Por lo pronto Sí, una sorpresa para cada quien Pero nadie sabe Muy a gusto Me la paso aquí en el rancho Rodolfo Vamos a ir por el primer Por el primer pistolero Después del toco Rodolfo, Cacamoco Y el Manuel Son mis mejores amigos Ey A lo mejor Víctor también Nada más que no lo has tratado Vamos a empezar a tratar Víctor Un corrido le escribí Por eso lo canto aquí Pa' que se ponga a tomar Se los voy a presentar ¿Qué dice el compa Rodolfo? Ay, ¿y te lamió la vaca? Ahí viene con el guano que miro ¿Ahí viene? Ah, pues hay que esperarlo A ver viejo ¿Quién te peinó los tis reques? Es que se él ¿Te bañaste o puro pedo? No, 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 no Sube tu pedo Otra vez igual Poco pelo pero bien peinado el viejo Y nada que Mucho pelo y pelo de machaca Arremángale güey Pa' que te cambies machino Y resulta que este hombre Cacamoco al modo Pues siempre lo encontramos así pues Entonces estos plebes Le hacen la lucha De andar más o menos De perdida Ya ven O sea La pobreza no tiene que ver Con la limpieza Uno puede andar limpiecito Si no hay feria ni modo Pero bien bañado Perdida Bien peinado Vamos a ir por mientras Por el hijo De mi compa Bocabraga Mi compa Victorillo Que por cierto Ahorita le vamos a decir Que nos diga Como es su cuenta de YouTube Para ponérselas aquí Buenas tardes compa Victor ¿Cómo está el hombre? ¿Vine usted? Saluda a la gente ¿Aquí viene? Compa Toco Acá mi compa Rodolfo ¿Qué ha habido? Nada Le habló a su papá Ajá Me habló Pero no sé Para qué me ocupa ¿Estaba haciendo tarea? No Yo la acabo de hacer ¿Ya te levantaste? No hombre Si usted se que me levanté Tú eres bien responsable Con las tareas Quiero que seas un ejemplo Para estos niños Que andan aquí Súbete Vamos Ahorita venimos Le estaba platicando Ahorita a la gente Que venía por ti Que acabas de abrir Una cuenta de YouTube Ajá Como se llama Para que te sigan Se llama Víctor Junior Víctor Junior será la cuenta Ok De YouTube Víctor Junior Ajá Y en Instagram Víctor Víctor Manuel Pepe Víctor Manuel Aquí lo vamos a poner también ¿Y quién va llegando aquí? ¿Y quién va llegando aquí? Nada más y nada menos ¿Cómo le va el hombre? El bocajaro ¡Qué algo cajaro! ¡Qué cabrón! Saluden Saluden ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Anda bien listo? ¿Sí? ¿Ah? ¡Ay qué me va a casar viejo! Casi le moché la carga Usted le habló Le dijo ¡Alista! ¿Por qué va mi pariente de comportamiento? Sí, el rato que le dije Eh, no Está como un cerillo Lo bueno es que es bien responsable con las tareas Dice que ya tiene rato que se las aventó todas Sí, como no Este nomás ¿No batalla usted para que haga tareas este plebe? Nada, oiga Él solo se encarga de la escuela Se encarga de todo Usted no lo anda apuchando No, la neto, oiga, no Solito le brincan ¿Cómo le haré para que estos también sean iguales? Es que yo le digo, oiga Tú pones ganas tuyo Luego pones ganas a ver cómo te saco para adelante ¿Eh? ¿Usted se encarga de lo demás? Sí, luego le agarró el negocio De la compra y venta ahora Ajá Le pago en el pariente hasta el tomate y todo Ey, qué chula Yo le pago 25 javas Es una frontería ¿Nesto, amigo? ¿Cierto? Así es Qué chula Este va a ser empresario lo grande Y tomate y pepino Es todo arremanguete Es todo, es todo Es que si es la cosa Usted me conoce de chiquillo Vendiendo casetes Desde los nueve años Enseñase a trabajar Y a usted por donde ande Si usted quiere tomar ese rojo Lo va a tomar cuando quiera No lo va a tomar cuando otro Lo quiera dar O cuando otro lo quiera disparar Va a estar viviendo la vida Le digo yo Usted va a estar viviendo la vida Y si usted es de con un amigo Y usted no trae dinero El amigo trae dinero Si le da la gana Va a disparar un refresco Y si no, no se lo va a disparar ¿Eh? Y creen que usted Si él se toma un refresco Y usted no le dio Usted va a arrepiar y otro Y se lo toma No va a estar saboreando Así es ¿Nunca le va a faltar el peso en la bolsa? Oiga, desde que él ya Se estaba predio Él nunca, nunca Ni a su Nina Gaby Ni a su Tata Ni a nosotros Oiga A mí para decir Papá Si no trae dinero Cuando no le buscaba Todavía Papá No trae 20 pesos O 10 pesos O me preste Así Y si yo estaba platicando Cuando usted no llegaba Y me interrumpía No le interrumpía Esperaba Terminamos de platicar Papá No trae 10 pesos Que me preste O venga Si Pero nunca Él anduvo pidiendo dinero A la familia No Y ahora menos Que ya sabe Cómo ganárselo Así Así me la venta yo Es lo único Que te puedo dejar yo Una cosa como la gente Porque ahorita Está bien cabrón Le digo Y esto Para que agarre la escuela Usted también Copa Toco Póngase las pilas Es la mejor enseñanza Ahorita Los pistoleros Matan aquí en la tierra Para cuando usted tenga 20 años Van a matar volando Los pistoleros Van a andar horrible Matando gente Ustedes no van a andar a pie Si es cierto Tiene razón Lo que dice mi compa Salúdeme A toda la gente Que lo sigue A usted Y sigan a mi compa Bocabrás En su Instagram A todos mis seguidores A todos mis fans Y por eso Tengo fans Y seguidores Porque Saben que digo la verdad Y hago las cosas Como la gente Usted habla Con mi niño Me dijeron que lo dejara solo Solo lo dejé Que le trae el ruedo Y que los videos Que hice con él No dije grosería Fíjese usted ahí Que chulado No es que se debe de ser Porque yo le dije a él Y ahorita Por él no estoy yendo Ni una grosería Tampoco Porque aquí andan los niños Exacto Entonces Hay momentos para todo Me tengo que enseñar A ser responsable Y a saber hacer las cosas Donde y cuando Si él se lleva conmigo Y me dice grosería O me dice cosas Yo a usted también Pero usted ¿Cuántas veces Le he dado el respeto? Jamás Nunca Nunca Ya hemos andado juntos ¿Por qué? Porque no se lleva conmigo Y no tengo por qué Haltar el respeto Y el que se lleva conmigo Tiene que aguantar Y si no Mejor que no le brinca Oiga Entonces le traigo el chamaco Ahorita Le voy a dar una vueltita Y ahorita Ahorita va a ver De qué se trata Y sé por qué Se lo suelto a usted No sé quién es Y por algo se lo suelto No se lo suelta Que sea tampoco Ah pues muchas gracias Le agradezco mucho Ahorita lo traigo Ya está Aquí vamos a andar O no vamos a salir Ok Mira qué chulada Eso es bonito Que le tengan confianza a uno ¿Qué quiere decir? Mi pariente me conoce Hace un chingo de tiempo Y hemos convivido Él sabe como dice él ¿Quién soy yo? Y eso Qué bueno que me lo dijo Delante de ustedes Así es que Me siento Tranquilo A gusto Emocionado Porque viene mi compa Víctor También con nosotros Así es gente Bienvenido compa Víctor ¿Qué le quiere decir a usted a la gente?